Pues vámonos banda Hoy martes 25 de agosto En 2015 va Aquí venimos bajando la de Santa Cruz Saliendo de Ramos Arispe, Coahuila Y vamos para Monclobita la Bella Ahí se armaron los nueve tambos de Biosida Aquí en Ramos va Y nuevamente en una ligera Y pues ya se la saben Hay cordial saludo para todos y cada uno de ustedes A todos mis suscriptores Y A toda la banda que la sintoniza Ahí esperando que Andan al puro ser Y 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 Les comento que Venimos circulando por las 5.7 Por la columna vertebral de la República Mexicana 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 Va por allá por aquel lado de los cerros La de tramo de cañada ancha Este tramo lo hicieron Para continuar el trayecto de la Carbonera hacia acá Y pues así es donde está Vamos a descargar ahí en la planta de Nemac de Moncloa Ahí con el Paco Jajaja Déjenme le contesto a este güey Anda espérenme Me pregunta el despachador Porque Hagan de cuenta que me van a hacer dos viajes Aquí a Moncloa Nada más que otro viaje Es de 17 tambos Y pues en este reforcito no No caben va Nada más le caben 15 Y pregunto al despachador Porque no me echaron más Digo pues es que así viene la facturación Vea Así es como el cliente lo Lo pidió Lo pidió Y pues el cliente lo que pide Ya anda Jajaja Aquí le manda un saludo para mi compa José Daniel Mateo Aburto De Tezuitlán Puebla va También con un saludo para mi compa Lolo Pablo García Almaguer De la Ruta Urbana Centro Colonias Y a toda la banda de ahí va Que el amor ahí Allá a los veintes del Puerto Jaibo va Tampico, Tamaulipas Tampico, Tampico, Tampico Y a toda la banda de ahí va También quiero mandar un saludo Para mi compa Sergio Gaitán De Gómez Palacio de Durango Erradicando a Los Ángeles Allá en el Golden State Para mi compa El Javi Boy De ahí de los veintes de Estapaluca Estado de México Para mi compa Jorge Herrera Allá en Milwaukee, Wisconsin Para mi compa Noel Castañeda Allá en El Paso, Texas En el Chuco, Chuco Town De igual manera para mi compa El Mago Zúñiga De Ciudad Victoria Y a su carnal Adrián Que radica en Salamanca De Guanajuato Para mi compa Daniel Segovia Miguel Segovia Perdón Miguel Segovia Allá en la Sultana del Norte De Monterrey Por el saludo también El Mago Zúñiga Un saludo para mi compa Diego Iván Martínez Ahí en los 20 de la ciudad de Aguascalientes Para mi compa Mauricio González También ahí en Monterrey Para mi compa Bruno Martínez Negrete Ahí en Ecatepec, Estado de México Para mi compa Abel Benítez Martínez Ahí en La Iola Ahí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Ahí en la Perla de Occidente Para mi compa Alberto Solano Castro y su esposa Ahí en Los Ventes de Iztapalapa En la ciudad de México Ahí corre el saludo con el debido respeto De igual manera para mi compa Sergio Miranda De Los Ventes de Zitacuaro Zitacuaro, Michoacán Radicando ahí en el estado de California Les voy a mandar un saludo para mi compa Rico González Ahí en la West Coast En la Costa Oeste Miren por allá va la carretera vieja Miren por allá va la carretera vieja Miren por aquel lado Es que ya prácticamente quedó desierta Desde que hicieron esta Como en el 2001 que la hicieron Un saludo para mi compa Tito Soto Ahí en Los Ventes de Chicago Illinois va Para mi compa Eduardo Hernández Eduardo Hernández Ahí en Los Ventes de La Cachanilla Mexicali, Baja California Recuerda el saludo Y pues como vieron está muy aburrido Casi no hay movimiento Qué rostro van más Se pertenece al municipio de Ramazarispa Coahuila va Pues vamos a darle un rato banda Vamos a darle un rato banda le seguimos ya para que tengan buena mañana cuídense estamos pendientes para un rato